Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chagelove vamos a hacer un nuevo episodio de Minecraft Talent Si nos falta una bola de slime para poder llegar a hacer esto, o sea, para poder llegar a hacer nuestra slime ball Y no sé qué hacer la verdad, sinceramente es como bien difícil pensar o decir, ¿qué hago para conseguir una? I need to reach that window but the fence is in the way And I don't think I can mess up the fence if he's around Vamos a intentar hablar con él No sé qué hacer la verdad, a ver Este es la máquina de pollos pero no puedo hablar con él tampoco Así que voy a, tampoco puedo hablar con él Estoy un poco, un poco confundido Veamos qué puedo hacer No, no nos va a dejar pasar No, no nos va a dejar pasar Y ahora sí estoy bien confundido porque Wow, él tiene una, vamos Lucas, por favor, la mesa Uh, Lucas, ¿puedes hacerme un favor? Anything es posible I need slime balls, I swear I have a really good explanation Por favor Whatever you guys are doing, count me in Thanks Lucas Told you he was useful Buena gente, bien buena gente Nos regaló sus bolas Pues vamos a craftear una bolita de slime Entonces ya tenemos una bola de slime O sea, tenemos una slime O sea, tenemos una slime Entonces, ahora En el cabezazo y no lo peper Igual generamos un Ahora es el momento de entrar, ahora es el momento de entrar Vamos a entrar, vamos a entrar, vamos a entrar, vamos a entrar Entonces estamos buscando al tipo Hay una puerta abierta ahí, eso debería ser el lugar donde entró Así que vamos a ver si podemos entrar Tendremos una pequeña venganza Sí Entonces, definitivamente algo lo vamos a hacer cuando Lo tengamos controlado No, hay que, vamos a ver Hay un montón de posiciones Un montón de cosas Entonces tenemos que encontrarlo Pero no tenemos que sacar nada No hay que robarle a un ladrón No es lo mejor que el padrón de un ladrón Solo buscamos la calavera No hay que robar No No Tenemos que salir de acá lo antes posible Encontrar lo que necesitamos Y ya Entonces Entonces Todos estos son libros todo sobre pociones más que todo aquí está Petra mira, una espada de oro no puede ser entonces bueno, se quedó con la espada no nos puede bloquear con la espada, lamentablemente pero no importa quiero robarse todo, quiero tocar todo pero ese no es ¿qué es esto? soñé con esto, no puede ser deja eso deja eso sí, 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 no saque eso solamente toque la calavera no, no puede ser vamos a jalar esta práctica creo que puede ser a lo mejor abrir un hay un secreto genial te vestí en un spawner ahí, creo no lo sé no toques nada no lo toques no lo toques no lo toques bueno lo toques bueno lo toques ahí ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa? ¿por qué risco mi nariz por ese nariz si ya tiene dos de ellos? tiene dos esquinas algo tiene que tener algo tiene que tener algo tiene que tener tres calaveras y eso es una receta para sacar el Wither uno de los peores monstruos que existen tenemos que sacarlo vamos a sacarlo y salir de aquí mientras que todavía no lo podemos oh 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 no hay que esconderse vamos a esconderlos ahí escóndete le falta una calavera solamente y no puedo atrejar esto esto realmente va a salir mal algo va a salir mal chicos algo va a salir mal definitivamente algo va a salir mal falta esa poción de ahí no se dio cuenta no, no se dio cuenta no ¿qué fue eso? ¿quién está ahí? ¿quién está ahí? no, 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 no no puede ser ¿está aquí? sí, te seguimos y te vamos a encargar madre ladrones este es un ladrón dale nuestro davante no, pero dame nuestro davante no, pero dame nuestro davante hey no nobody talks to my friends like that now shut your mouth or else enough you've wasted too much of my time already no no, no, no sé porqué no le puedo apretar o sea, no, no, no where did he go? if you won't leave of your own volition I'll happily remove you myself no que don't ¡No! ¡Golem! ¡Es un golem de piera chicos! ¡No! ¡No! ¡Gracias! ¡Corran! ¡Qué impresionante! ¡Lo hemos logrado! Y ahora, por la primera vez aquí en Endercon, estamos muy orgullosos de presentar... ...el único, el único... ¡Gabriel! ¡Gabriel! ¡Increíble! Pero yo no sé si sea tan... Vamos a ver, vamos a ver... No sé, no me acuerdo realmente cómo será ¡Gabriel! 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 ¡¿Estás conmigo?! A veces no todos son los que aparecen tan serios... Definitivamente uno a veces no es como deberían ser... ¿Dónde está Lucas, chicos? No... 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 ¡Tenemos que hacer algo! ¡Muy raro! ¡En serio! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Muy raro! ¡En serio! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Si no estamos mal! ¡No estamos en el edificio! ¡Nos debemos pedirle a Gabriel por ayuda! ¡Esto es el mejor modo de ayudar a Lucas! ¡Es difícil! ¡Es difícil! ¡Es difícil de estar difícil para mantener un poco más largo! ¡Yo también voy por Lucas! ¡Voy por Lucas! ¡Suscríbete a Lucas por mí mismo! ¡Yo sí, yo solo por él! ¡¿Estás seguro, Jesse? ¡Sí! ¡El resto de vosotros, ¡Vájate a Gabriel! ¡Estamos en la mano, Jesse! ¡Nos sabremos un camino a apropiar a Gabriel y luego te encuentremos aquí! ¡Vamos! Y vamos, voy a ir a buscar a Lucas. O sea, yo voy a ir solo a buscar a Lucas, digo. Definitivamente. Y sinceramente creo que voy a ir yo solo. Creo que soy más macho que todo. Entonces ahí está el golem. Vamos que se mueven chicos, vamos que se mueven. Vamos, agáchate. Tengo que ser más rápido. Lo bueno es que es lento, así que vamos a poder llegar a él. Vamos, sal de ahí, sal, 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 sal. Voy a atacarlo. Voy a atacarlo. Voy a atacarlo. Vamos. Vamos. Lo voy a atacar. En serio, lo voy a atacar. Entonces yo no sé, estamos esperando para decir que venga. Vamos a esperar el momento perfecto. No, necesito que se aleje de ahí. No, 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 no. Golem, ven. Ahora, ahora es el momento. ¿Por qué no puedo hacer nada? No, 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 no. Vamos. Vamos, vamos, vamos a pelea con él. Vamos a pelea con él. No, vamos. Eso. ¿Me vas a defenderlo? Entonces, lo hemos logrado chicos No, 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 nadie sigue atrás amigo Entonces chicos, esto va a ser por el capítulo de hoy, la verdad que quedé bien emocionado Espero que les haya gustado, ya saben, suscríbanse al canal, déjenme likes Comenten bajo el video y los veo en un próximo episodio de Shake Online, cuídense Y aquí en Talents Minecraft, cuídense de episodio 1